En el torneo local, lastimosamente no pudimos llegar al objetivo que nos trazamos el primer día. Ahora estamos netamente focalizados en lo que es la sudamericana. Vamos a trabajar de la mejor manera, no tenemos los siguientes días para hacerlo así y vamos a estar a disposición del profe y yo creo que todos los compañeros lo quieren así. Ya ultimando detalles para este lunes Emprender Viaje a Brasil, la Academia Cruzeña se mentaliza y estudia sus rivales de turno. Mismos que en el partido de vuelta tendrán en el campo de juego a varios de sus titulares que no pudieron estar en el partido de ida en la ciudad de Santa Cruz. Los dirigidos por Platini se sienten optimistas de volver con la clasificación, pero saben que no será tarea fácil. Nosotros sabemos que va a ser complicado, sabemos que tenemos dos resultados. Gracias a Dios se nos dio resultado aquí en casa y tenemos la tranquilidad de haber ganado aquí. Así que vamos a ir a buscar el mejor resultado posible que está en la condición del equipo. Por su parte el joven volante Jesús Agredo, quien fue llamado por primera vez a vestir la verde de todos, afirma estar agradecido por la convocatoria y que dará todo de sí para estar entre los 11 que defiendan los colores del país. Sí, uno trabaja para eso, para estar a la altura de las competiciones, a tenerlos con cabeza fría, todavía tenemos un partido muy importante la próxima semana. Pensar primeramente en ello y después enfocarnos en lo que se viene a la selección. Muy feliz por mí, por ser mi primera convocatoria, pero tranquilo, seguir trabajando y a mostrar por qué ha sido llamado. Este miércoles 23 de mayo, Blooming visita Bahía del Brasil a partir de las 20 horas con 45 minutos. Partido de vuelta por la Copa Sudamericana.